Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gastón de Orleans. Él fue un príncipe francés que portó el título de duque de Orleans, pasando a la historia por su gran ambición y por ser uno de los mayores conspiradores que existieron dentro de la familia real francesa. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia, Jesús Enrique Cabello, Yajaira Fajardo, Gir López y Diana Monroy. Gastón Juan Bautista de Borbón nació el 25 de abril de 1608 en el castillo de Fontainebleau, en Francia. Fue hijo del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra y de la segunda esposa de éste, la reina María de Médici. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo Gastón el quinto de sus vástagos. Al ser el tercer hijo varón de los monarcas franceses, el príncipe recibió al nacer el título de duque de Anjou y enseguida se convirtió en el hijo favorito de su madre, la reina María de Médici. Al poco de nacer, el niño sería enviado al castillo de Saint-Germain-en-Lé, donde se criaría tanto junto a sus hermanos, los príncipes de Francia, como junto a sus medios hermanos, que eran hijos ilegítimos de su progenitor. En el año 1610, su padre, el rey Enrique IV de Francia fue asesinado por un fanático católico cuando paseaba con su carruaje por las calles de París, teniendo para entonces Gastón tan solo dos años de edad. Tras la inesperada muerte de su padre, su hermano mayor, el Delfín Luis, se convirtió en el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Luis XIII. Un año después del asesinato de su padre, su otro hermano mayor, Nicolás Enrique, falleció a causa de su pésima salud. Así que Gastón ocupó la posición de su fallecido hermano, convirtiéndose en el nuevo duque de Orleans y en el supuesto heredero de la francesa, hasta que su hermano, el rey Luis XIII, tuviese sus propios hijos. Gastón sería descrito durante su juventud como un joven bien educado, sensible y culto, pero también era ambicioso, inconstante, conspirador, cobarde y de carácter débil, siendo bastante fácil de manipular por las personas que le rodeaban y por su madre, la reina viuda María de Médici. El duque de Orleans pasaría gran parte de su vida intrigando contra su propio hermano, el rey Luis XIII, y contra el cardenal Richelieu, con la intención de convertirse en nuevo rey de Francia. Pero sus conspiraciones siempre acabarían fracasando al ser descubiertas o ante sus pocas dotes como político. Ante su gran ambición, su hermano, el rey Luis XIII, decidió comprometer a Gastón con María de Bourbon, que era duquesa de Montpensier y una riquísima heredera, siendo este compromiso ideado por el propio monarca para evitar que el duque de Orleans se casase con alguna princesa europea y se convirtiese en una gran amenaza para la corona francesa. Pero Gastón no deseaba tal casamiento, así que salió con otros miembros de la corte francesa para idear una trama que consistía en derrocar o asesinar a su hermano el rey. En el año 1626 se ideó la conspiración de Chalet, que consistía en asesinar a Luis XIII y al cardenal Richelieu, con la intención de sentar a Gastón en el trono francés, además de contraer un matrimonio con su cuñada la reina Ana de Austria. Cuando esta conspiración fue descubierta, el duque de Orleans enseguida delató a todos los participantes de la trama, consiguiendo así ser perdonado por su hermano rey, además de evitar ser castigado como los demás conspiradores, aunque sería obligado a casarse con su prometida. El 6 de agosto de 1626 se celebró la boda entre Gastón y María de Borbón en la ciudad de Nantes, en Francia. Para entonces él tenía 18 años de edad en el momento a la unión y ella 20. Gracias a este casamiento, Gastón recibió el dominio de los sucados de Orleans y el condado de Blois, además de que su esposa María aportó al matrimonio el ducado de Montpensier, aunque aquella celebración matrimonial sería descrita como una boda muy triste. Pese a la infelicidad conyugal, su esposa se quedaría enseguida embarazada y el matrimonio llevó a tener una única hija, que se llamó Ana María Luisa de Orleans, más conocida como la gran Mademoiselle. Pero María de Borbón acabaría falleciendo tan solo unos días después de llevarse a cabo aquel alumbramiento y sin haber cumplido un año de casados. Tras quedar viudo, Gastón intentó casarse con la noble María Luisa de Gonzaga, pero aquel compromiso acabaría siendo anulado por el rey Luis XIII de Francia, y aquella noble acabaría siendo encerrada en un convento por tres años para evitar que ésta se casase con el duque de Orleans, aunque años después ésta se acabaría convirtiendo en reina consorte de Polonia. Tras este fallido casamiento, Gastón fue puesto al mando del ejército francés para mantenerle entretenido, enfrentándose así contra la resistencia protestante durante el asedio de la Rochelle. En el año 1630, el duque de Orleans volvió a participar en una nueva conspiración en contra de su hermano rey y el cardenal Richelieu, uniéndose a la trama que ha ideado el duque Enrique II de Montmorency, además de reunir un ejército de mercenarios. Pero esta trama sería descubierta, y el duque de Montmorency acabaría siendo detenido. Gastón delató al duque de Montmorency, ocasionando con ello que éste fuese decapitado, pero para entonces el duque de Orleans ya había huido a Francia ante el miedo de posibles represalias por parte de su hermano, el rey Luis XIII y del cardenal Richelieu, refugiándose en el ducado de Lorena. Durante su estancia en la corte del duque Carlos IV de Lorena, Gastón seguiría entregando contra la corona francesa desde el ducado de Lorena, además de publicar un manifiesto en contra de las políticas centralistas y absolutistas de su hermano rey. También se acabaría enamorando de la hermana del duque de Lorena, la princesa Margarita, siendo éste un amor correspondido. La pareja se acabaría casando en secreto en la noche del 2 al 3 de enero de 1632. Para entonces él tenía 23 años de edad en el momento la unión, y ella 16. Cuando aquel casamiento llegó a los oídos del rey Luis XIII de Francia, éste declararía nula aquella unión matrimonial al no contar con la aprobación de la corona francesa, siendo anulado este casamiento oficialmente en el año 1634 por el parlamento francés. Pese a que Gastón y Margarita habían celebrado para entonces un nuevo casamiento público que contaba con la aprobación del papa Urbano VIII. Ante tanta presión, el duque de Orleans acabaría aceptando aquella anulación matrimonial y poco después acabaría regresando a la corte francesa tras ser perdonado por su hermano rey. Pese a vivir una reconciliación con Luis XIII, Gastón seguiría intrigando contra su hermano mayor y participaría en nuevas tramas en contra del rey, como por ejemplo la conspiración de Soissons, donde se planeaba el asesinar al cardenal Richelieu y derrocar a Luis XIII, pero aquella trama también acabaría siendo descubierta. En el año 1638 nació al fin el ansiado heredero varón por parte de los monarcas franceses, aunque el nacimiento de su sobrino el Delfín Luis, el futuro Luis XIV de Francia sería como un jarro de agua fría para Gastón, debido a que dejaba de ser el supuesto heredero de la corona francesa y bajaba de rango dentro de la corte. Además, para entonces estaba muy endeudado y al tener una posición inferior también se reducían sus rentas. Gastón había derrochado una buena cantidad de dinero en sus aficiones, siendo un gran apasionado del coleccionismo, donde llegó a poseer una extensa biblioteca, además de carísimas obras de arte, antigüedades, medallas, piedras preciosas, mapas y grabados. También mostró mucho interés por la botánica, llegando a poseer su propio jardín botánico en la ciudad de Blois. En el año 1642, el duque de Orleans se habría implicado en una nueva conspiración, la cual había sido ideada por el favorito de su hermano rey, el marqués Henry de Zingmarx, donde se tenía planeado el negocio de una paz secreta con la corona española y a las espaldas de Luis XIII, pero aquel complot acabaría siendo descubierto. Al destaparse la conspiración, Gastón se lavó las manos y echó toda la culpa al favorito del rey, siendo estallado culpable y decapitado. En el año 1643 falleció su hermano, el rey Luis XIII. Aunque en su lecho de muerte, el monarca francés perdonó a Gastón y le permitió el poderse casarse de nuevo con la mujer que amaba, la princesa Margarita de Lorena. En el mes de julio de 1643, Gastón se volvió a casar por tercera vez con su segunda esposa Margarita, siendo esta boda realmente válida, además de ser reconocida tanto por la iglesia como por la corona y el parlamento francés. Para entonces, él ya tenía 35 años de edad en el momento de la unión, y ella 28. El matrimonio empezó a residir entre el palacio Luxemburgo y el castillo de Blois, además de que fueron bien aceptados dentro de la corte francesa. En el año 1645 nació la primera hija del matrimonio, una niña llamada Margarita Luisa, que sería gran duquesa consorte de Toscana. En 1646 nació Isabel Margarita, que sería duquesa consorte de Guisa. En 1648 nació Francisca Magdalena, que fue duquesa consorte de Saboya. En 1650 nació Juan Gastón, pero este falleció durante la infancia. Y en el año 1652 nació la última hija de la pareja, una niña que se llamó María Ana, pero ésta también falleció durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de cinco hijos en común, aunque tan solo sus tres hijas mayores consiguieron llegar a edad adulta. Gastón también llegó a tener varios hijos ilegítimos que serían concebidos cuando él no se encontraba casado con ninguna de sus dos esposas. Tras la muerte de su hermano, el rey Luis XIII, el duque de Orleans empezó a intrigar contra la regente del reino, su cuñada, la reina viuda Ana de Austria, y contra su primer ministro, el cardenal mazarino, convirtiéndose ambos en sus nuevos enemigos. Durante la minoría de edad de su sobrino, el rey Luis XIV, estalló en Francia un levantamiento conocido como la fronda, marcándose así un periodo de violentas revueltas en contra del creciente poder de la corona francesa y de sus políticas absolutistas. Durante este periodo, Gastón cambiaría continuamente de bando y seguiría intrigando, así que esto ocasionó que en el año 1652 el cardenal mazarino ordenase que el duque de Orleans fuese desterrado al castillo de Blois, donde permanecería exiliado para el resto de su vida, hasta que finalmente falleció el 2 de febrero de 1660, a los 51 años de edad en dicho castillo. Al fallecer sin un heredero varón, su título como duque de Orleans sería heredado por su sobrino Felipe, que era el hermano menor del rey Luis XIV de Francia. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis, aunque su tumba sería profanada durante la Revolución Francesa, como pasó con muchos miembros de la familia real y de los antiguos reyes de Francia. Gastón pasó a la historia por ser el hermano conspirador del rey Luis XIII de Francia, siendo visto como un príncipe ambicioso que deseaba apoderarse de la corona francesa a base de intrigas palacigas, sin importar demasiado si aquellas tramas habían sido ideadas incluso para asesinar a su propio hermano, el rey. Este duque es visto como un hombre débil que era fácil de manipular, especialmente por su ambiciosa madre, la reina María de Medici, que llegó a ejercer una gran y mala influencia sobre su hijo favorito para que destronase a su odiado hijo, Luis XIII. Gastón apenas se ha recordado por ser un gran apasionado del coleccionismo y un destacable mecenas de las artes, llegando a poseer una de las colecciones de grabados, obras de arte y de antigüedades más importantes de Francia. Además de que sería descrito por sus contemporáneos como un hombre que posee una gran sensibilidad para sus intereses y que era muy culto. Pero sin duda el duque de Orleans solo pasará a la historia por su gran ambición y por ser uno de los mayores conspiradores que existieron dentro de la familia real francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gastón de Orleans. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Asunción Serra, Sara Pérez, Juan Carlos Meraz, Silvia Cristina Monroy, Martín Tello, Arcadia Com, Quique Lúquez, Francinet Moisés, María Mingui, Jesús Ignacio Sánchez, Antonio Maciel, Andrea Díaz, Anchu Cáceres, Facundo Manuel Mesere y Ronda Fleming. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!